Hola, ¿qué tal seguidores de Dockersports? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conoce a la Promesa. En esta nueva entrega estaremos hablando de Gerson Mosquera, defensor central colombiano que actualmente milita en la Premier League y que es uno de los jóvenes futuros de nuestra selección nacional. Conoce su historia. Gerson Mosquera Valdelamar es una de las últimas promesas que ha sacado Atlético Nacional. Nacido un 2 de mayo de 2001 en apartado, Gerson es el sexto de nueve hijos de la pareja conformada por Jesús Adán Mosquera y Miriam Valdelamar. Gerson apunta a ser un defensor central de élite. El gusto por el fútbol lo lleva en la sangre. Su tío, Elkin Murillo, fue un jugador que vistió los colores de Atlético Nacional y la selección Colombia, donde además supo levantar una Copa América en el año en que nació G. como lo llaman sus amigos y familiares. A pesar de nacer en apartado, Gerson se crió en Nueva Colonia, un corregimiento de Turbo Antioquia. Sus inicios en el fútbol se dieron en la fundación Elkin Murillo Amor, un equipo de su tío. Ahí, el pequeño Gerson comenzó a dar sus primeros pininos para luego seguir avanzando y pasando por otras escuelas como lo fueron Urabá Junior y el Finlanda Fútbol Club. Lo curioso de su caso es que Gerson inició jugando en la zona de ataque. Debido a su velocidad, en sus primeros clubes se desempeñó como extremo, pero Elkin Murillo le vio otras condiciones y a los 11 años lo retrasó un poco y pasó a ser volante de contención o medio centro para luego, por su estatura, desempeñarse como defensor central, posición que el propio jugador destaca como su favorita. Atlético Nacional descubrió a este joven talentoso en un torneo de las Américas, cuando aún pertenecía al Finlanda FC. En aquella ocasión, Camilo Pérez, ojeador del cuadro verde, vio cualidades importantes en él y le dijo que se probara en la cantera del equipo paisa. Mosquera aceptó y se probó y gustó. El central ingresó a las divisiones inferiores de Atlético Nacional en 2018 y poco a poco comenzó a destacar por sus condiciones dentro del terreno de juego. Con las inferiores del verde, se coronó en dos ocasiones como campeón de la Liga de Antioquia y además, esto le permitió ingresar en procesos de categorías menores de la Selección Colombia, donde siempre fue un fijo en la zona defensiva. Con la sumatoria de minutos entre divisiones menores y Selección Colombia, Gerson fue agarrando una buena experiencia que le permitió debutar profesionalmente con Atlético Nacional en el 2020. Sin embargo, la relación de amor entre Mosquera y Nacional duraría muy poco. En total, solo jugó 26 encuentros y anotó un tanto. En el mes de junio de 2021, el club verde oficializaba la salida del joven de 20 años a la Premier League, liga donde milita también Sánchez, jugador que es uno de los referentes para Gerson, quien sorpresivamente fue adquirido por el World Bank Hampton por una cifra cercana a los 5.3 millones de euros. En una entrevista a Caracol, Mosquera señaló que todo lo tomó por sorpresa y que la decisión de ir a Inglaterra tuvo que consultarla con sus padres. Fue algo inesperado, tenía otros planes, no lo voy a negar. Y además, pasaron muchas cosas de las que no quiero hablar. Pero bueno, en ese momento salimos a vacaciones y se presentó esta oportunidad. Voy a mi pueblo, hablo con mi madre y mi padre. Lo pensamos y se toma la decisión de aceptar y venirme para Inglaterra. Pero bueno, ellos consideraban que era bueno para mí, ya que estaría en el mejor torneo del mundo y esto me ayudaría mucho a crecer como persona y como jugador, señaló el defensor central. Mosquera arribó a Inglaterra, pero lastimosamente en su debut con el Wolves por la EFL Cup, sufrió una lesión tras solo 9 minutos en cancha. Luego de varios exámenes, se descubrió que sufrió una lesión de alto grado en el tendón de la corba de su pierna derecha y estará entre 4 y 5 meses fuera de las canchas. Sin embargo, se espera que el defensor retome su nivel y logre recuperarse bien para iniciar con pie derecho su aventura en el fútbol europeo. Y bueno amigos, para finalizar nos gustaría saber qué opinan ustedes de Gerson Mosquera. ¿Creen que está llamado a ser un defensor central importante para nuestra selección nacional a futuro? Dejen su respuesta en los comentarios. Y bueno, nos despedimos del video de hoy. Sin antes decirle que no olviden suscribirse a nuestro canal y activen la campanita. Un abrazo.